¿Eso es? ¿Usted no le echa? No, son así. ¿Y no se va a pegar? ¿Puedo echarle? Depende, fíjense, porque nosotros no le echamos. Nosotros solo le echamos. Bueno, entonces, si usted ya no le echamos. Ahí depende de ella, y como también eso lleva bastante condimento. ¿Eso es mejor? ¿No? Sí. Dele, doña Lina. Hágalo a su estilo. ¿Ustedes lo han probado así? No. ¿El pollo es enrocesado? ¿Y no es el que comieron de lo que yo cargaba otra vez? Ah, eso no estaba así. No sabía. ¿Está bueno? No le echa un pañizador al pollo. Es el único sartén que tiene la Lina. Uy, solo ese. Se le va a arrebatar. Lo va a sacar un poquito. ¿Se le cayó aceite por eso? El aceite es el que cayó, la Lina no. Lo va a sacar un poquito. Ya se va. Ahí está. Pone más. Ya no cabe. Vamos a esperar que salgan los primeros. Sí. Bueno, y doña Lina, vean. Sigue cocinando. Sí, sí, cocinando así. Todavía le falta, va. Sí, falta el chico. Qué rico huele. Sí. Sí. Cocinándole a su hijo. Sí. Muy cocinando. Eso es bien. Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Sí, porque ya es tarde, ya es tarde. Sí. Bueno, ya salió la primer tandada. Sí. Ya está ya. ¿Ya está ese? Ya, ya. Esa es guacamole. Esa es guacamole, doña Lina. Vale la felicidad. Vale la felicidad. Entonces, si ya salió el primer tandada, vamos a hacer el guacamole. Sí, pues. Manos a la boca. Para que ya puedan disfrutar ahí ustedes. Aquí entre todos. Yo pienso que hacemos solo dos. Sí. ¿Cómo no? Mejor la mitad. Miren cómo quedó el pollito sin rocizador. Sí, pues. Se ve bien rico. Ajá. Y don Abraham, ¿cómo se siente? ¿Feliz? Sí. Con hambre, diga. Vale. Doña, nos prestan una cucharita para hacerle. ¿Vale? Para darle. Qué rico se mira el pollo y sin rostizador. Tenemos que aprender a hacer el pollo sin rostizador. Yo lo he probado así. Aparte de ese día que me dio la Gaby, lo he comido así. Yo sé que si hago un pollo así se me va a pegar. Es que por eso hay que hacerlo afuera. Este aguacate está como mi corazón. Limpio. Limpio. La pepita la tiramos, mamá. Sería mi conciencia. Ajá, eso te iba a decir. Vieron que les dije que los aguacates iban a salir buenos. ¿Saben cuál es el truco? Es de la felicidad, es de la felicidad. ¿Saben cuál es el truco? Si come cebolla. Sí. Sí. El truco dicen que para que un aguacate esté bueno tiene que estar verde. Verde. Verde del ombligo. ¿Ese no sirve? ¿Ese no sirve? Pues se mira negro. No se la haré yo. Ese sirve. Yo siempre le quito el tronquito para verle. Porque no está aguado. El tono, el tono ya va a empezar a llorar. Pero no por la cebolla. Lloráis de felicidad, lloráis de felicidad. Al tono le gusta el baile de la alisa. ¿A quién? Al tono. Ah. ¿Pero cuál? ¿Pero eso qué dice? Buenos días, señores. Parece que la vestida. Parece que la vestida. ¿Qué? 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 Todos los pedazos va a freír ahorita. Es una muchacha muy guapa de aquí. ¿Le voy a echar eso? ¿Le voy a echar eso? Ah, bueno. Es de Isabel. Muy guapa y muy famosa, por cierto. Sí. ¿Va a echar todos los pedazos? Sí. Como no había echado, yo pensé que iba a dejar algunos pedazos para freírles en la cena, pero sí. ¿Se los saco? ¿Se los voy a sacar? Espérese, usted se va a quemar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Darde, pero rico. Me gusta mucho este nombre a mí. Abraham. 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 Él se llama mi abuelita. Él se llama mi hermano. Él se llama tu papabatón. ¿No? Así se llama Freddy. Sí, Freddy se llama Freddy Abraham. Bueno, no sé cómo se pronuncia porque al final Abraham lleva M, entonces no sé si es Abraham o Abraham. Abraham. Y es bíblico. Es un abuelo. Abraham. Yo no soy mudo. Es mudo. Pero qué tremendo salió. El mudo. O sea, David. El que estábamos molestando en una tienda, pero al final se pasó la bromita. Es que me estaba molestando que era mudo. Ay, cierto que era. Yo no pensé. Fue tono. Pero usted me estaba molestando. Pero es que ni tenía. Es que tenía cara de mudo. Es que hoy amanecimos. Hoy amanecimos contentos y nos venimos así y fuimos al mercado y había una señora, una muchacha. Había una muchacha que estaba vendiendo como chip y todo eso de tigo va. Y yo le digo, hola señor, tipo sin verla. Es que se queda bien. Ella trabaja en una, en un negocio de muebles. Pero también tenía tío, ¿no? Sí. Incluso yo no sé por qué ustedes me preguntan cuando voy en el carro que por qué muy callado, que por qué llevo sueños. O sea, ¿qué puedo ir hablando en el carro? ¿Quién es? Buenos días, señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Ustedes, pero el chino les amargó a su rato. Ay, qué malo. Le vamos a contar algo. Con nosotros andamos derrochando. Vamos a darle de chorrillo. Por el mercado. Pura lata, se pone que viene el mal al niño. Otra vez me da a mí. A veces pasa. Nos topamos con un chino a todo dar. El chino si no seguía la onda. Y luego llegó un compañero y el compañero mala leche. Incluso yo al chino le dije que nos fuera a seguir ahí en YouTube como soy chapín, ¿verdad? Si nos mira el chino primero, saluditos. Usted sabe que cuando vengamos ahí iremos a su tienda. Pero que no esté compañero porque... Es muy bravito, muy amargado. Es que vieron que yo le dije, chino yo quiero una bolsita de sal. Y no, aquí está pues. Dos le traje. Y le dije, para acá. Mira, me hablas así que no te están pidiendo, fío. Peleando. Están peleando con el tiendero ahí, el chino. Ya quedó. Solo limoncito y ya va a estar el guacamole con tu tío. Don Abraham. Sí. Aquí estamos para consentirlo. Ay, gracias. Esperamos que le vengamos a alegrar su día, don Abraham. Gracias. Para hacernos pericos a ver. A usted no le gusta mucho la bulla. Bien. Usted de ambiente. Se emociona. Nosotros hemos ido en cualquier lugar, en cualquier... A veces nos invitan a fiestecitas, a un cumpleaños o algo. Nosotros somos los de ambiente, va usted. Ajá. Salimos al mercado, como están contando hace rato. A fregar, a molestar. Sí. Para no embarcarle la vida o el día a alguien, va. Exactamente. Somos felices. Andamos siempre felices. Somos de ambiente. Andamos activos siempre. Y eso es bueno, José. Sí, es bueno. Sí. Bueno, Dani, cuéntanos cómo vas por acá. Por aquí ya, este... Trituramos el aguacate. Tono picó la cebolla, le echó la salita. Y el... Echenle la pepí. Poquita sal, porque como a don... Abraham, pues le hace daño, ¿verdad? No puede comer mucho. Entonces solo le echamos para medio sabor. Échale aquí la pepita para que no se le nega. Ese es el secreto. ¿Cómo es que ese es el secreto? Ajá. Y echarle esto. Ahora, Gaby. Ya casi va a estar. Ya casi va a estar. A ver esto. Es como huele de rica. ¿De verdad? Ajá. Ya están, Gaby. Ya. ¿Se le da hambre todavía, amor? Ay. No será bien. El olor. Él es ahí, cuidando el fuego al gato. Gran gato. Ay, no. Ya. Y ya no hay más. Sí. Solo... Solo que venga doña Hilda y parece que le va a servir a su hijo. Sí, pues. ¿Ustedes solo esa mesita tienen? Hay más adentro. Ah, ¿y otra más? Hay otra más. ¿Ahí es donde comen? Sí. Ah, en la otra. Sí, pues. ¿Ya tiene hambre, don Abraham? No, ya no. ¿Todavía no? Dice pues que... ¿No tiene hambre? No. ¿No le quiere que le despachemos? Pues gracias. Ah, bien. Está bien, pero está como con penita, pienso yo, ¿verdad, doña? ¿Qué más? Lina. Él tiene hambre, pero tiene pena, ¿verdad? Tiene vergüenza. ¿Verdad? Sí. No tenga vergüenza, don Abraham. Y van para... Ah, ¿dentro van a comer? Está bien, entonces le ayudo a comer. Si quieres, le llevo eso. Bueno. Ah, ya le sirve. ¿Y si le ayudas a llevar a un Abraham? Vamos, vamos. Vean el cuadrito que se va a disfrutar. Ahí queda, ahí queda. Ahí está. Ya. Ay, qué juega, aquí está va ella ordenando. Ala, ya él tiene bien limpiecita la mesa. ¿La silla no la está bien? Ahora se la lleva. No se la lleva. La tortilla también. Ahorita viene su silla. Gracias. Ahorita lo voy a hacer así. Gracias. Lo que le gusta, mire, don Abraham, es un poquito frío. Gracias, don Abraham. Un poquito para adelante. ¿Qué pieza le gusta, don Abraham? Ahí cualquier pedacito. Aquí hay pechuga, mire, hay pierna y ala. ¿Qué le gustaría que le dieran? Ahí cualquier pedacito que me digan. No, no diga, es su pieza favorita. Ahí una piernita. Una piernita. Una piernita. Ahorita le vamos a dar una su pierna. Ah, aquí está. Hasta abajo, está abajo. Sí, aquí está. Le vamos a poner. Le vamos a poner todo, digo yo, don Abraham, porque está pequeñita la pierna. Aguárenos. ¿Puede la pena? Ahorita. Buena tarde. bueno entonces se le está sirviendo a don abraham gracias y doña lina va a comer bien hay que servirle porque ella tampoco ha desayunado ahí le trajimos también un juguito que se lo va a servir ahí un muchacho antonio coma don abraham no tenga pena si no se nos va empachar que ya es tardecito hoy va a ser desayuno y almuerzo doña lina venga doña lina ya le salió su comida vasitos tiene para servirle su vacío bueno no tenga pena coman ustedes siéntese doña doña lina que hay un poquito miren no tenga pena coman ahí que no hay problema esperemos que les guste gracias buen provecho ahí lo cocinó su mamá también está bien señor no te llamas el bolsito para el aguacate está bien mamá ahí está bien aquí hay más agua por si se gustan más hay más juguito no tenga pena señor no tenga pena toma doña lina buen provecho y nos vemos en un próximo vídeo todo el día todo el día